Música 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 No salió a comprar una tortada y ahí vino un tiroteo ahí adelante en la esquina y se le pegaron dos tiros Tenemos conocimiento que él era delivering en Colmado Sí, venía a las dieis y media de Colmado y eso pasó como a las dos En horas de salida de su trabajo. Sí. ¿Él estudiaba? Sí. En el tercero de bachiller. ¿Cómo se definía su mejor? Un niño contento, alegre. Llegó de su trabajo y como que lo estaban esperando para plomearlo porque él no duró ni cinco minutos después que llegó de su trabajo. Ahí en la esquinita, porque el hijo mío cantaba y siempre se mantiene improvisando. Y ahí, un coro de muchacho, un corito sano que tenía, que no era un coro de nada. Y llegaban esos elementos tirando tiros, así. ¿No tenía conocimiento usted si él tenía problemas con él? No, no. Ese muchacho nunca, nunca había tenido problemas con nadie. Nunca. Porque la información que yo le di de crianza es para que él fuera un hombre de viento el tiempo. ¿Han podido identificar quiénes esas personas que cometieron usted? Sí. Yo que les digo a ellos que el que está huyendo, mejor que se entreguen porque ya tenemos todo. Hay uno ya que está preso debajo de llave y el otro ya le están pisando los vasos, pisándole los talones. La autoridad le está pisando los talones. ¿Usted sabe cómo se llama ese que atraparon? No, el que anda huyendo, sí. El que atraparon no me hace un nombre. ¿Y dónde lo tienen detenido? En el destacamento de Felicidad. El único hijo que yo tenía, el único, me lo quitaron así, llegando a su trabajo, que era un muchacho humilde en su casa, que aspiraba a ser artista. El joven Edi Eduardo, de 17 años, murió luego de ser impactado de un disparo en su costado izquierdo. Según sus familiares y amigos, lo definen como un joven alegre. Un muchachito serio del trabajo de una familia mía, ya su papá, su mamá los perdió. La policía si quiere cogerlo, la policía los coge porque ellos conocen todos los delincuentes. La policía dice, lo voy a coger preso ahora mismo y ellos los cogen porque ellos conocen todos los delincuentes. Estamos indignados, estamos indignados, muy mal lo sentimos con esta sociedad. ¡Gracias!